Sander Van Dorm ¿Como has jugado nuevos trácos? Sí, he estado bastante ocupado en mayo, he hecho muchas producciones y jugué algunas de hoy. Y ha sido muy bien. ¿Cuál fue la respuesta del público? ¡Fenomenal! Muy bien. ¿Cómo se siente estar en la top 10 del mundo de DJ? Se siente bien, obviamente. Ya, ya. Solo he estado haciendo esto durante 6 o 7 años. Y ha sucedido bastante rápido. Y, ya sabes, he tenido estas fotografías y dije, aquí es donde quiero estar. Y estoy aquí ahora mismo. Y es un sueño de verdad, definitivamente. Y dime, ¿cuál fue el lanzamiento como Reach Out y todo eso? ¿Estás saliendo ahora? Sí, ya sabes, Reach Out fue un tránsito diferente para mí. Me gustaba los viejos clásicos. Reach Out tenía estos 4 top samples. Y después de eso llegaron Purple Haze. Y mi reacción ha sido absolutamente fenomenal. Así que, ya sabes, un poco diferente. Pero, ya, ha estado funcionando muy bien. ¿Estás planeando hacer un nuevo álbum? Artístico álbum? Hay mucho que venir, en realidad. Sí, como dije, en mayo fue un mes muy ocupado. Voy a hacer un CD que es un concepto de DJ. Voy a hacer una compilación de CD. En octubre y en octubre va a ser lanzado. Y también voy a trabajar con un álbum de artistas para el próximo año. Así que, ya, está bien. ¿Cuánto tiempo te lleva a producir este álbum? Bueno, ya sabes, depende. Ya he producido tres tránsitos. Y estoy pensando en unos 10 a 11 tránsitos. Así que, ya sabes, podría durar unos meses o un año. Podría durar un año, en realidad. Así tal que, ya. 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 Ya, solo que sea un álbum, como sea. Est ihnen no登録 둘. Si qujeta de juego? ¿Qué es lo que haces en el estudio para producir? Yo uso un Mac con Logic, tengo el nuevo Logic, nuevos plug-ins, Spectre Sonics, lo uso mucho. Y básicamente hago todos mis propios y samples. Hay muchos sonidos adicionales. Me voy a dejar de los sonidos de hardware y un poco más de los sonidos de software, porque el sonido es bueno. Así que estoy trabajando más en el laptop. Y sí, ha sido muy bien. ¿Y qué son las grabaciones de dorm? Sí, eso es mi label. Y hay mucha gente que viene de ahí. Cuéntame un poco sobre los nuevos. Sí, bueno, hay mucha gente que viene de nuevo. Uno de ellos es un nuevo track de Humid Oskan, que es muy tránsito, técnico, está en medio de todo. Y obviamente mis nuevos tracks vienen de ahí. Además de eso, Nick Romero, es como un productor de casa, haciendo un track muy malo en ese ámbito. Así que sí, hay mucha gente que viene. ¿Quién decide si un track es bueno para Dome o no? Sí, eso sería yo. Sí, sí. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí nos quedamos con Sander Van Dorn. Sí, esto es Sander Van Dorn from EMPTV live here from Ibiza. My first kick over at Amnesia. Absolutely insane. So, hope to see any of you guys anytime soon. Más mes café año siete. Barbra Streisand. Siete años de propuesta audiovisual congregados en un solo concepto. Afro Jack, Swedish House Mafia, Armin Van Buren, Roger Shah y muchos más. Por fin llega la séptima entrega audiovisual de Más mes café. Dos discos y un DVD. Más mes café año siete. Más mes café año siete. Más mes café. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! En Armada, The Alex Moore Where You Wanna Go, The Misha Daniels Cygles Número Dos, The Max Graham DJ Six In The Mix, The ATV Y Armada Trump 100, 2011, volumen 1 Todas estas compilaciones de artistas ya están disponibles en tiendas y descarga digital Bandita de Empo, llegó el momento de irnos a un rápido corte comercial Pero no se despeguen porque regresando vamos a tener el lanzamiento exclusivo de Dash for Link con Emma Hewitt Y esta rola buenísima que se llama Disarm Yourself Además te vamos a decir cómo ganarte discos autografiados por Dash for Link Además de todo una entrevista exclusiva desde Ibiza con Lauren Garnier Y además te vamos a decir todo lo referente a la gira de David Guetta en México Y el enlace telefónico con DJ Chucky Así que todavía queda muchísimo más aquí en Electronic Meeting Point No te despeguen Electronic Meeting Point Y el enlace telefónico con DJ Chucky Y el enlace telefónico con DJ Chucky No te despeguen No te despeguen No te despeguen No te despeguen Gracias por ver el video.